Continúa con nosotros el día de hoy porque voy a preparar una receta muy muy fácil de hacer. Me gusta la idea de cocinar con camarones y hacer como un platillo facilito. Me encanta la idea de tener un comal calientito. Espero que no se me quemen las tortillas. Por favor, es muy importante. Tú las vas a cuidar. Y voy a empezar a saltear mi cebolla morada. Voy a saltear cebolla morada. ¿Qué les parece? Muy bien, Manny. Déjeme checar si está bien calientito el aceite. Ahí va ya. Ahí está ya. La cebollita. La cebollita. ¿Ya con esa, Manny? Con esta perfecta corazón. Cuando preparo recetas así de fáciles y de sencillitas, me parece que tengo otra opción. No nada más siempre hacer un camarón como empanizadito. Claro. O como en ceviche, ¿no? Otro sabor, ¿no? Otro sabor completamente. Y para darle ese sabor completamente diferente, voy a conservar mi cebolla casi crujiente. Y voy a agregar mis camarones. ¡Mmm! ¡Qué rico! Y vamos a sazonar de una vez. Con pimienta. Con pimienta. Ajá. Suficiente pimienta. Y suficiente sal. Muy bien. ¡Qué rico! ¿Quieres que ya ponga las tortillas, Manny, o todavía no? No, todavía no. Porque no te piensas de guacamole, corazón. Ah, muy bien. Vas a poner en ese recipiente. Ajá. No sabe, Manny. Sí sabe. Vas a verla al ratito. Al ratito va a tener que ayudar más a hacer el hojaldre. Ponle ahí el aguacatito. Esto es aguacate, mira. Aquí está. Es aguacate haz. Para que veas. ¿Y tú sabes por qué se llama haz? No, mi niña. Por el señor haz. Ah, ¿de verás? Por el señor haz. ¿Es el dueño? No, es el que los hizo un injerto en California. Este primo que nada es un aguacate que es de descendencia californiana. Por eso se llama aguacate haz. Que de los otros los producimos más ricos que ellos. Claro. Los producimos, producimos de 10 aguacates que hay en el mundo. ¿Cuántos son de nosotros? 8 son mexicanos. Mucho. Muy bien, Manny. ¿Y luego? Guacamole. Salsa verde, corazón. Ah, qué rico, sí. ¿Bastante cilantro? Mucho. Mucho cilantro. Échale harto cilantro. ¿Chilito verde? Chilito verde, ¿por qué no? Si andamos crudelios. Sí. ¿Y sal, Manny? Sal. Ahí voy con la sal, señorita. A ver. ¡Ah! Listo. Ay, Manny, yo creo que la que me caí de mi mamá fui yo. Y nunca me lo ha querido decir que yo me le caí cuando era chiquita, por eso cometo tanta imprudencia en la vida, Manny. Poquitas, poquitas. Poquitas nada más, poquitas, poquitas. Poquitas. Ahora sí, ya está mi comal calientito. Cuando traigo con tortillas de harina me parece ser buena idea calentarlas primero tantito. ¿Qué tal te quedó tu guacamole? Manny, está delicioso. Fíjate muy bien lo que vamos a hacer. A ver, Manny. Te voy a acercar el plato, ¿sí? De presentación. No sé si aquí. Ahora déjame calentar las tortillitas. ¿Qué tal que les voy a poner quesito? Muy bien. ¿Quesito? ¿Te late? Me late y más mancheguito así, rayadito, bueno. ¿Y qué tal que le vamos a servir unos cuantos camarones aquí? Acuérdense que el queso aquí hace nuevamente el de resistol. Yo los pude haber partido, pero me parece también muy divertido que la gente sienta lo que está comiendo. Hay veces que cuando los partimos tan chiquitos, les voy a poner tanto aquí quesito encima de los camarones. Ay, Manny, qué delicia. Y empiezo a hacer mi quesadilla. Las quesadillas, ¿sabes qué? Por eso no nos salen. ¿Por qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no aguantamos el tiempo preciso para que el queso se derrita? No, porque te voy a contar algo importante, porque se le salen los camarones. Ah, muy bien. Camarón, ven para acá. Camarón, pero lo que tú quieras. Porque necesitamos ponerle queso de ambos lados cuando usamos un ingrediente. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Para que esté pegadito y se haga una deliciosa quesadilla. Muy bien. Vamos a poner queso. Sí, Manny, ponle. ¿Quesito? Ponle quesito. Vamos a ponerle los camarones, tres camaroncitos por quesadilla. ¿Te late? Me late mucho. Paso quesito nuevamente encima de los camarones. ¿Para qué? Para que tengamos el pegamento. Ay, Manny, están deliciosos. No, bueno, te van a encantar. Sí, Manny, sí, lo sé. Estoy segura de hecho. Ahí está. Y a mí me parece. Estas tortillas de harina son un poquito... Le voy a decir a mi tía Pati que me venga a hacer tortillas de harina. Ay, esa tía Pati, ¿por qué no? Saludos, tía Pati, y al pollo también, y a su esposa. ¿Por qué no vienes, tía? Les voy a decir que vengan, porque son las tortillas de harina deliciosas. Y ahora sí, ya está lista nuestra primera quesadilla. Ah, ya ves, está derretido el quesito, como debe de ser. ¿Qué tal bastante guacamole? No, Manny Muñoz. Y yo ya me estoy saboreando. ¿No le puede decir a la cocina que se me regala un cuchillito, por favor? Un cuchillito, por favor, cocinita. Se me está haciendo agua la boca. Toma, Manny Muñoz, aquí está. ¡Qué delicia! Olga Zana, ahí está ya tú, Camarón. ¡Ay, gracias, Manny Muñoz! A ver qué tal quedaron. Miren nada más, quiero que la vea usted para que se la antoje un poco. Camarón, quesito y guacamole. Y lo único que me toca hacer en este momento es decirles que vamos a hacer un corte de comercial, porque más adelante voy a preparar un salmón Wellington, que está buenísimo y delicioso y muy fácil de hacer. Y ya, el único que nos falta. Y yo lo que voy a hacer es decirles que vamos a un corte.